¿Qué es el sistema educativo para los docentes y alumnos? Estamos encarando en Fundación Temayken innovaciones educativas enfocadas tanto al sistema educativo para docentes y alumnos como al ámbito de lo comunitario. Conciencia Activa es un programa que por primera vez tiene una duración anual. Empezamos con una serie de capacitaciones dirigidas a docentes con eje en temáticas vinculadas con lo ambiental y con el diseño de proyectos ambientales. Este es un espacio, el Bioparque, privilegiado para promover a docentes y sus alumnos a tener experiencias de exploración y de inmersión en un espacio muy cercano a lo que es la naturaleza. Y este año los chicos vienen mejorando cada vez más todo lo que se va haciendo y siendo en lo posible más creativos. Se generan nuevos vínculos, conocemos otras escuelas y otras fundaciones que trabajan con el mismo fin. Volvemos el año que viene con otra propuesta, pero volvemos. El trabajo de la Fundación Temayken me parece, no sé, no existe una palabra que abarque tanto compromiso. Me parece que es espectacular y además estaría bueno que se contagie. Es emocionante ver tantos colegios juntos y todos con la misma idea, todos participando para ayudar al planeta. Estuvo bueno hacer esto, es divertido un montón. Recomendaría que se sumen para que cuidara el medio ambiente. Y además porque te subía la nota del trimestre. El proyecto que armamos lo presentamos a una bar de nenes de cuatro años y les fuimos a llevar los juegos y se los quedaron hechos. Estaban todos re emocionados, re contentos. Me gusta mucho la idea de ayudar y aportar, aunque sea un mínimo grano de arena, a lo que es el medio ambiente. Yo siempre digo que cómo vamos a cambiar el mundo si primero no cambiamos nosotros. Recién acabo de leer una frase ahí que me gustó, que decía que la tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.